Te hemos visto en redes sociales que haciendo ejercicio y tal, o sea, tú mantienes tu actividad, aunque ya ha salido la noticia de que la competición en segunda vez se termina definitivamente, ¿no? Pero tú sigues tu ritmo. Yo sigo entrenando igualmente, ¿no? Nosotros por videollamadas estamos entrenando con nuestro preparado físico, estamos todos y la verdad que es para intentar mantenernos un poquito bien, ¿no? Porque sabemos que es complicado hacer los ejercicios en casa y que no tiene nada que ver después con la entrega en el campo, ¿no? Porque para ti en tu día a día tú eres mucho de calle, ¿te ha afectado especialmente el hecho de estar ahí confinado? La verdad que yo soy mucho de estar en casa, lo que pasa es que por la mañana sí que me gusta ir a entrenar, después he estado con mis amigos un ratito y después venir a casa a comer, ¿no? Esto es lo que me ha quitado, pero bueno, por lo llevo bien. Y el hecho de eso, de que la liga se separe definitivamente en segunda vez, ¿entiendes que es una cosa razonable? Porque en primera y segunda todo apunta que sí se va a volver. Yo lo veo bien. Está claro que lo primero está la salud, ¿no? Antes que el dinero. Es muy difícil la segunda vez. Muchísimo club, muchísimo grupo, entonces es muy difícil. Y entrenar en campo de segunda vez, que no tiene la limpieza lo mejor que tienen los equipos de segunda y primera división, que nos hace a nosotros mucho más complicado volver. Pero bueno, yo lo veo normal, que ojalá es de tu prenda, porque lo primero es bien hecho de toda la familia, ¿no? Y el hecho de que haya partidos ahora en primera y segunda sin público, ¿tú eso cómo lo ves, Dani? Hombre, para la seguridad, evidentemente… Claramente tampoco lo veo bien, pero bueno, son decisiones que toma la federación y nosotros ahí no podemos hacer nada. La verdad que un partido sin público, imagínate un cargazo sin público. Muy triste, ¿no? Dani, el panorama entonces que viene ahora, que es de equipos que van a empezar a entrenar, bueno, individualmente en algunos casos, después poco a poco a más, para que la Liga se renude en junio. Tú, por lo que me has dicho antes, eres un poco curioso de que sea lo más conveniente, ¿no? Yo no lo veo, porque darte cuenta que sí, te pueden hacer una prueba, pero al día siguiente no sabes si te lo van a pegar o no. No, porque te tienen que hacer pruebas todos los días, para eso sí se gastan el dinero y los demás españoles, ¿qué hacemos? Los que están afuera, los sanitarios, todas las familias, toda la gente que no tienen tampoco ni para comprarse cualquier cosa, hay que pasar. Toda esa gente no se puede hacer las pruebas y los futbolistas, sí, yo no lo veo a gusto, pero bueno. Son decisiones que toman la gente de arriba y me joden, me joden. O sea que tú estás de acuerdo con Fali cuando él ha dicho que tiene que... De acuerdo, bueno. Total, ¿no? Total, 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 ¿no? Lo que pasa es que los intereses económicos de los clubes y tal, parece que también están mandando mucho en estas circunstancias. Ya claro que la vida es mandar dinero. Antes que la salud. Salud.